hola mi gente hoy este día mi pa mi papi pues ha venido bueno venimos con mi papi echarle veneno a la milpa para que se le muera el gusano y tenemos la milpita ya hoy si ya hay más esperanzas de los elotes ahí vaya con todo lo tenemos ahora tenemos con la bomba ya sólo de echársela al lomo y darle aire y ya y a tirarle al cojollo porque se le echamos el poquito para que se mueva el gusano y puedan salir unos elotes pero aseados bien bonitos bueno por aquí lo tenemos como se llama el veneno que le vamos a echar este veneno se llama dimitrina es el dimitrina es para la plaga muy bien saludos mi gente ahí empezó ya a tirarle un poquito le hemos conseguido una bombita chiquita porque ya con una bomba grande como la que ando yo ya no va a aguantar peligroso que hay uno aquí tenemos una parte bastante heladerosa y peligrosa resbala uno y los pieses al suelo ya como una de estas ya ya cuesta bastante más porque se agarran ya agarran bastante pesan pesan bastante las bombitas las bombas una de estas bombas las bombas las bombas por allá anda mi padre se puso a cortar moras moras para hacer un caldo riquísimas las moras un caldo, mucho alimento fritas tiene la bomba descansando ahorita porque bueno, solo la llenó y la tiene lista y la trajo para arriba porque abajo tenemos el pozo donde la llenamos vamos a prepararla lo tenemos abajo abajito de ese tronco que si mira ya tiene la bomba ya lista y el siempre pensando ya para bueno, van a llegar ya para el almuerzo para el almuerzo van a estar ya día toque las moritas y echarlos el caldo además si si, si, le pueden echar ahí unos unos blanquillos unos huevos queda más riquísima la sopita el caldito sabor de El Salvador y ya hay más esperanza más esperanza ya la milpita entre pocos días los gelotes y entre pocos días estos bejucos de oloroco van a tener olorocos también todo lo que no están muy bonitas están algo fesas un bejujito ya yó bastante ¿verdad? ya bien bonito están bien verdecitas y bien están tiernitas hay una ciencia de mora también chulísimas ve yo creo que hay gente que no conoce las moras se las voy a mostrar bien para que si hayan por allí unos palitos unos cojollos así como estos puedes cortarlos y hacer un caldo o o fritas como les digo tenemos otras parritas bien chulas cuidado no voy a trozar un dedo no primero Dios que no las cortamos con machete porque para que retoñen más ligero más fácil eso si porque el cortarlas con la pura yema del dedo el calor de la mano como que les las molesta un poco para que retoñen vamos a hacer un gran caldazo de estas moras y invitamos a todos nuestros amigos que nos bebamos el caldón de estas moritas eso ya escucharon están invitados todos los invitamos todos a comerlos el caldo de las moras y también para cuando estén los gelotes como les decimos saludos mi gente y pues espero que les guste estaba pensando que aquí quedara bien venir a grabar la canción un día por sorpresa donde dice solo de ello a mi padre solo labrando la tierra la canción y y la canción